Bienvenidos a Historias Siniestras, el lugar donde el misterio y lo inexplicable se encuentran. En este canal, exploraremos los relatos más escalofriantes y enigmáticos, aquellos que desafían nuestra comprensión y nos mantienen al borde del asiento. Si te gusta el suspenso y la intriga, este es tu lugar. Cada semana compartiré nuevas historias que te harán dudar de lo que creías posible. Desde encuentros con lo paranormal hasta sucesos inexplicables en lo cotidiano, Historias Siniestras te mantendrá intrigado en cada episodio. No olvides darle like a este video y suscribirte para no perderte ninguna historia. Únete a esta comunidad de amantes del misterio y juntos descubramos los secretos más oscuros que el mundo tiene para ofrecer. Nos vemos en el próximo video. Soy Daniel y quiero contarles una historia que me persigue desde hace años, una experiencia que cambió mi perspectiva sobre la vida y la muerte. Todo comenzó en una noche lluviosa de noviembre, cuando trabajaba como paramédico en una pequeña ciudad al norte del país. No era mi primer turno nocturno y ciertamente no sería el último, pero esa noche algo peculiar iba a suceder. Era un viernes, cerca de la medianoche. Mi compañero Javier y yo estábamos sentados en la ambulancia, estacionados en nuestra base esperando la próxima llamada. Estábamos acostumbrados a lidiar con todo tipo de emergencias, desde simples caídas hasta accidentes automovilísticos devastadores. Esa noche, sin embargo, parecía tranquila, casi demasiado tranquila. De repente, el sonido estridente del radio nos sacó de nuestro letargo. Central a unidad 17, respondan a un accidente en la carretera 27, kilómetro 45. Reporte de un vehículo volcado, posibles víctimas. Nos miramos brevemente antes de ponernos en marcha. La carretera 27 era conocida por ser peligrosa, especialmente en una noche como esa, con la lluvia torrencial y la visibilidad reducida. Con las sirenas encendidas nos dirigimos al lugar a toda velocidad. La carretera estaba casi desierta, lo cual facilitaba nuestro avance. Al llegar al kilómetro 45, vimos luces intermitentes a lo lejos. Nos acercamos y encontramos un coche volcado en la cuneta. Había un hombre de pie junto al vehículo, haciendo señas desesperadamente. Aparcamos la ambulancia y corrimos hacia él. ¿Está bien? ¿Hay alguien más en el coche? Le pregunté, mientras Javier ya estaba sacando el equipo de primeros auxilios. El hombre, con el rostro pálido y empapado por la lluvia, tartamudeó. Mi esposa, ella está atrapada. No puedo sacarla, por favor, ayúdenla. Nos acercamos al coche volcado y vimos a una mujer atrapada en el asiento del conductor. Estaba inconsciente, pero aún respiraba. Rápidamente comenzamos a trabajar, usando herramientas para cortar el cinturón de seguridad y liberar sus piernas atrapadas bajo el tablero. Con mucho esfuerzo, logramos sacarla y colocarla en la camilla. Mientras Javier estabilizaba a la mujer, me volví hacia el hombre. ¿Está seguro de que no está herido? Deberíamos revisarlo también. Él negó con la cabeza, insistiendo en que estaba bien, pero parecía extremadamente nervioso y asustado. Está bien, siéntese aquí en la ambulancia. Lo revisaremos mientras llevamos a su esposa al hospital. Sin embargo, cuando me volví para ayudar a Javier con la mujer, el hombre desapareció. Busqué a mi alrededor, pero no había rastro de él. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Javier me miró con preocupación, pero no teníamos tiempo para investigar. Necesitábamos llevar a la mujer al hospital de inmediato. Durante el trayecto, no podía dejar de pensar en el hombre. ¿Por qué habría desaparecido? ¿Estaba realmente herido y se asustó? Llegamos al hospital y entregamos a la mujer al equipo de urgencias. Mientras completábamos los formularios, les pregunté a los médicos si sabían algo del hombre que nos llamó. Uno de los doctores, una mujer de mediana edad con expresión seria, frunció el seño. No había ningún hombre en la escena cuando llegaron. La policía revisó el área y no encontraron a nadie más. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Había imaginado al hombre? No podía ser. Javier también lo había visto. Decidí dejar de lado mis dudas y concentrarme en el trabajo. Sin embargo, la curiosidad me carcomía. Después de nuestro turno, fui a la comisaría local para hablar con el oficial encargado del caso. Le expliqué lo que habíamos visto y mi preocupación por el hombre desaparecido. El oficial, un hombre robusto y canoso llamado Martínez, me escuchó con atención antes de responder. Es interesante lo que dices. No encontramos a ningún hombre en la escena, pero descubrimos algo inquietante. La mujer en el coche, su nombre es Laura Méndez. Hace un año, su esposo, Pedro Méndez, murió en un accidente en la misma carretera, exactamente en el kilómetro 45. Me quedé helado. ¿Qué quiere decir con eso? Está sugiriendo que el hombre que vimos era un fantasma. ¡Fantasma! Martínez se encogió de hombros. No sé qué decirte, Daniel. Solo te doy los hechos. Tal vez fue alguien que pasaba por allí y decidió ayudar antes de desaparecer. O tal vez hay cosas que no entendemos del todo. Salí de la comisaría con más preguntas que respuestas. ¿Había sido realmente Pedro Méndez quien nos llamó esa noche? ¿Era posible que, de alguna manera, estuviera tratando de salvar a su esposa desde más allá de la tumba? No podía explicarlo, pero algo en mi interior me decía que había presenciado algo extraordinario. Con el tiempo, dejé de intentar encontrar una explicación lógica. Acepté que algunas cosas simplemente no tienen respuesta. Y aunque esa noche me dejó con más preguntas que respuestas, también me hizo apreciar aún más la fragilidad de la vida y la inexplicable conexión entre las personas, incluso más allá de la muerte. Nunca olvidaré esa noche lluviosa en la carretera 27. Y cada vez que paso por el kilómetro 45, no puedo evitar mirar a mi alrededor, esperando tal vez volver a ver a Pedro Méndez, siempre vigilante, siempre cuidando de su esposa. Mi nombre es Santiago y trabajé como paramédico en una zona rural de Argentina durante varios años. Esta historia ocurrió una fría noche de invierno que jamás olvidaré, una experiencia que dejó una marca indeleble en mi vida y mi carrera. Era una noche de lunes y la base estaba especialmente silenciosa. Mi compañero, Alejandro, y yo estábamos revisando el equipo en la ambulancia, preparándonos para lo que pudiera venir. La radio, siempre encendida, crepitó con una interferencia leve antes de que se escuchara la voz urgente de nuestro despachador. Central a unidad 42, respondan a un accidente en la ruta 6, kilómetro 89. Vehículo fuera del camino, posibles víctimas. Nos miramos con seriedad y sin decir una palabra, saltamos a la ambulancia y nos dirigimos al lugar indicado. La ruta 6 era una carretera serpenteante que corría entre colinas y barrancos, conocida por ser peligrosa, especialmente en noches frías y con niebla como esa. Las luces de emergencia iluminaban la niebla a medida que avanzábamos. La carretera estaba casi desierta, lo cual facilitaba nuestro rápido avance. A medida que nos acercábamos al kilómetro 89, vi una figura a un lado de la carretera, haciendo señales desesperadas con los brazos. Alejandro disminuyó la velocidad y detuvo la ambulancia junto a la figura. Era una mujer de mediana edad, con la ropa empapada y la expresión de desesperación en el rostro. Bajé de la ambulancia y me acerqué a ella. ¿Está bien, señora? ¿Qué ha pasado? Es mi auto. Se salió de la carretera y cayó por el barranco. Mi hijo está atrapado adentro. Por favor, ayúdenlo, dijo entre sollozos. Quédese aquí, le dije, mientras Alejandro y yo nos preparábamos para descender el barranco con el equipo necesario. Vamos a ayudarlo. La pendiente era empinada y resbaladiza, pero logramos bajar con cuidado. En el fondo, aproximadamente a unos 10 metros de la carretera, encontramos el coche. Estaba volcado sobre un costado, con el parabrisas destrozado y la carrocería aplastada en varias partes. Las luces traseras todavía parpadeaban débilmente. Aquí está el coche, le grité a Alejandro, quien ya estaba llamando por radio para solicitar apoyo adicional. Nos acercamos con rapidez y, a través de la ventana rota, vi a un niño de unos 10 años atrapado en el asiento trasero. Estaba consciente, aunque visiblemente aturdido y asustado. Tranquilo, chico, vamos a sacarte de aquí, le dije con una voz lo más calmada posible. Alejandro y yo comenzamos a trabajar para liberar al niño, utilizando herramientas para cortar el cinturón de seguridad y mover los restos de metal que lo atrapaban. Fue un proceso arduo y meticuloso, pero finalmente logramos liberar al niño y colocarlo en una camilla. Tenía varias heridas, pero ninguna parecía mortal. Asegurándonos de que estuviera bien asegurado, comenzamos a ascender nuevamente el barranco, con cuidado de no resbalar ni perder el equilibrio. Al llegar a la carretera, me sorprendió no ver a la mujer que nos había llamado. ¿Dónde está la señora? Le pregunté a Alejandro, mientras él verificaba el estado del niño y llamaba al hospital para informarles de nuestra llegada inminente. No lo sé, respondió, mirando a su alrededor con una expresión de desconcierto. No puede haberse ido muy lejos. Mientras colocábamos al niño en la ambulancia y lo estabilizábamos para el viaje, una patrulla de policía llegó al lugar. Les expliqué rápidamente lo sucedido y mencioné a la mujer que nos había guiado hasta el coche. Uno de los oficiales, un hombre joven de rostro serio, me miró con incredulidad. Una mujer les indicó el lugar del accidente. Sí, estaba aquí cuando llegamos, respondí, comenzando a sentir un escalofrío de inquietud. El oficial se quedó en silencio por un momento antes de hablar nuevamente. El coche pertenece a una familia de la zona. La mujer que conducía es la madre del niño y está en el asiento del conductor, muerta. Me quedé paralizado. ¿Qué quiere decir? Ella estaba aquí afuera, nos indicó el coche y nos pidió ayuda. El oficial negó con la cabeza. Lo siento, pero la mujer no pudo haber estado aquí afuera. Revisamos el coche antes de que llegaran y confirmamos que ella estaba muerta, atrapada en el asiento del conductor. El mundo parecía detenerse mientras asimilaba lo que acababa de escuchar. ¿Había hablado con una mujer muerta? Miré a Alejandro, esperando ver alguna señal de que todo esto era un malentendido, pero él tenía la misma expresión de perplejidad y desconcierto. Decidimos no perder más tiempo y llevamos al niño al hospital, donde fue tratado por sus heridas y, milagrosamente, se recuperó por completo. La historia de cómo fue encontrado se convirtió en un misterio en la pequeña comunidad. Algunos sugirieron que la madre, en sus últimos momentos, de alguna manera guió a los rescatadores para salvar a su hijo. Otros simplemente se encogieron de hombros y lo atribuyeron a una coincidencia inexplicable. Yo, por mi parte, no pude dejar de pensar en esa noche. Cada detalle estaba grabado en mi memoria. La desesperación en la voz de la mujer, su ropa empapada, y cómo desapareció sin dejar rastro. Con el tiempo, aprendí a aceptar que no todas las cosas pueden ser explicadas racionalmente. Desde entonces, cada vez que paso por la ruta 6, kilómetro 89, no puedo evitar mirar hacia el barranco, esperando tal vez ver nuevamente a esa mujer que, de alguna manera, salvó a su hijo desde más allá de lo que entendemos como vida y muerte. Nunca hablé de esa noche con nadie más, excepto con Alejandro, quien compartía mi desconcierto y mis dudas. Era como un pacto silencioso entre nosotros, una experiencia que nos unió de una manera profunda e inexplicable. Ambos seguimos nuestras carreras como paramédicos, enfrentándonos a innumerables emergencias y situaciones extremas, pero ninguna fue tan impactante y misteriosa como aquella noche en la ruta 6. Si estás disfrutando estas historias, dale like. Continuamos. Mi nombre es Eduardo y durante años trabajé como paramédico en una autopista muy transitada de México. Una noche, mientras descansaba en casa después de un largo turno, recibí una llamada que cambiaría mi vida para siempre. Era alrededor de la medianoche cuando sonó mi teléfono. Era mi compañero de trabajo, Carlos, con un tono urgente en su voz. Eduardo, necesitamos tu ayuda. Ha habido un accidente grave en la autopista. Un colectivo chocó contra un auto y se produjo un choque en cadena. Necesitamos refuerzos. Ven lo más rápido que puedas. Sin pensarlo dos veces, me vestí rápidamente y salí hacia la autopista. La noche estaba oscura y tranquila, lo cual era inusual para una zona tan concurrida. Al llegar al lugar del accidente, me encontré con un escenario aterrador. Había vehículos destrozados por todas partes, con cuerpos y heridos esparcidos por el pavimento. El sonido de las sirenas y la luz intermitente de las patrullas y ambulancias creaban una escena caótica y surrealista. Carlos se acercó a mí, con el rostro serio y cansado. Gracias por venir, Eduardo. Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. Hay muchos heridos graves. Nos pusimos manos a la obra, trabajando en equipo para atender a los heridos y trasladarlos a las ambulancias. Había tanto caos y confusión que apenas podía mantener la calma. Sin embargo, entre toda la desesperación, había un hombre que destacaba. Este hombre, de mediana edad y apariencia común, estaba en todas partes, ayudando a sacar a las personas de los vehículos, consolando a los heridos y coordinando el esfuerzo de rescate. Parecía tener un conocimiento instintivo de lo que debía hacer, como si hubiera nacido para este tipo de situaciones. Me acerqué a él en un momento de pausa. Gracias por toda tu ayuda, eres increíblemente valiente y solidario. El hombre asintió con humildad. Solo estoy haciendo lo que puedo. Todos debemos ayudar en momentos como estos. Después de unas horas extenuantes, finalmente logramos trasladar a todos los heridos al hospital. Mientras ayudaba a cargar el último cuerpo en la ambulancia, me di cuenta de que era el hombre que había estado ayudando todo el tiempo. Su rostro estaba irreconocible, pero algo en mí sabía que era él. Con el corazón en un puño, me acerqué a Carlos. ¿Dónde está el hombre que nos ayudó tanto? Carlos frunció el ceño. ¿Qué hombre? No había nadie más que nosotros y los heridos en el lugar del accidente. Mis pensamientos se agitaron mientras trataba de procesar lo que acababa de ver. ¿Cómo era posible que el hombre estuviera muerto si lo había visto ayudar momentos antes? ¿Había sido una ilusión, un truco de la mente en medio del caos? Decidí buscar al hombre en el hospital, pensando que tal vez había sido trasladado allí sin que yo lo supiera. Sin embargo, después de revisar todas las listas de pacientes y hablar con el personal médico, nadie había visto al hombre del accidente. Me quedé con un profundo sentido de asombro y desconcierto. ¿Había sido un ángel guardián que apareció en nuestro momento de necesidad? ¿O fue simplemente una ilusión causada por el estrés y la fatiga? Nunca lo sabré con certeza, pero esa noche me enseñó que la ayuda puede venir de las formas más inesperadas y misteriosas, incluso en los momentos más oscuros y desesperados. Mi nombre es Laura y durante años trabajé como paramédico en una ciudad costera de Estados Unidos. Una noche, mientras patrullábamos la zona en la ambulancia, recibimos una llamada de emergencia que nos llevó a un lugar que jamás olvidaré. Era una noche fría y neblinosa, típica de la costa en invierno. Recibimos una llamada sobre un accidente en un muelle cercano, donde un grupo de pescadores había caído al agua debido al colapso de una pasarela. Al llegar al lugar, la escena era caótica. Había gente gritando y pidiendo ayuda, y podíamos escuchar el sonido del agua golpeando contra las rocas del muelle. Corrimos hacia el borde y vimos a varios pescadores luchando por mantenerse a flote en el agua helada. Sin pensarlo dos veces, nos quitamos las botas y los abrigos y nos lanzamos al agua para ayudarlos. Fue una tarea difícil, ya que la corriente era fuerte y la visibilidad limitada, pero logramos rescatar a la mayoría de ellos y llevarlos a la ambulancia para recibir atención médica. Sin embargo, mientras contábamos a los pescadores rescatados, nos dimos cuenta de que faltaba uno. Un hombre mayor de unos 60 años, según los testigos, no había salido del agua. Regresamos al muelle y comenzamos a buscarlo desesperadamente entre las oscuras aguas. Después de unos minutos, uno de los rescatados señaló hacia una pequeña cueva en la base de un acantilado cercano. Nos acercamos y, con la ayuda de linternas, vimos al hombre mayor acurrucado en el interior, temblando y empapado hasta los huesos. Parecía estar en shock, incapaz de hablar o moverse. Con mucho cuidado, lo sacamos de la cueva y lo llevamos a la ambulancia. Mientras lo examinaba, noté algo extraño. A pesar de estar en el agua helada durante tanto tiempo, su temperatura corporal era sorprendentemente normal. No tenía signos de hipotermia, lo cual era casi imposible dadas las circunstancias. Cuando le pregunté cómo había logrado sobrevivir tanto tiempo en el agua, el hombre simplemente sonrió débilmente y dijo, «Alguien me estaba cuidando». Intrigada por su respuesta, intenté obtener más detalles, pero el hombre se negó a decir más. Decidimos llevarlo al hospital para una evaluación más detallada, pero en el camino, desapareció misteriosamente de la ambulancia. Nos detuvimos en seco y revisamos el vehículo, pero no había rastro del hombre. Nos comunicamos con la policía y comenzamos una búsqueda en la zona, pero fue en vano. El hombre había desaparecido sin dejar rastro, como si se hubiera esfumado en el aire. Esa noche, mientras regresábamos a la base, no pude dejar de pensar en la misteriosa supervivencia del hombre y en su aún más misteriosa desaparición. ¿Quién o qué lo había ayudado a sobrevivir en esas condiciones extremas? ¿Y por qué había desaparecido tan misteriosamente? Nunca encontramos respuestas a esas preguntas, pero la experiencia me dejó con una profunda sensación de asombro y un renovado respeto por el misterio de la vida y la fuerza del espíritu humano. Si estás disfrutando estas historias, dale like. Continuamos. Mi nombre es Juan y durante años trabajé como paramédico en una ciudad de Colombia. Una noche, mientras patrullábamos las calles en la ambulancia, recibimos una llamada que nos llevó a un lugar que desafió toda lógica y explicación. Era una noche oscura y lluviosa, típica de la temporada de lluvias en la región. Recibimos un llamado de emergencia sobre un accidente en las afueras de la ciudad, en una zona rural y poco transitada. Al llegar al lugar, nos encontramos con un escenario desconcertante. Un automóvil estaba volcado en la cuneta, con las luces aún encendidas y el motor zumbando. Al acercarnos, vimos a un hombre joven, ensangrentado y conmocionado, atrapado dentro del vehículo. Mi compañero y yo nos apresuramos a sacarlo con cuidado y a examinarlo. Tenía algunas heridas leves, pero parecía estar bien en general. Lo que nos sorprendió fue lo que el hombre nos contó cuando le preguntamos qué había sucedido. Dijo que mientras conducía por la carretera solitaria, vio a un hombre de pie al borde del camino, con la mirada fija en él. Sorprendido por su presencia en medio de la nada, perdió el control del auto y terminó volcando. Lo curioso era que, según el hombre, el individuo que había visto era un amigo suyo que había fallecido en un accidente hace varios años. Afirmaba que había reconocido claramente su rostro y su vestimenta. Nos pareció una explicación poco convincente, probablemente producto del impacto del accidente. Mientras continuábamos con nuestro trabajo, atendiendo al joven y preparándonos para trasladarlo al hospital, escuchamos un ruido extraño. Era como un susurro, pero no podíamos identificar de dónde venía. Mi compañero y yo intercambiamos miradas, ambos sintiendo un escalofrío recorrer nuestra espina dorsal. Terminamos de estabilizar al joven y lo llevamos a la ambulancia. Mientras nos preparábamos para partir, escuchamos el susurro nuevamente, esta vez más claro y definido. Parecía venir de la oscuridad, desde el lugar donde el hombre había mencionado haber visto a su amigo fallecido. Intrigados y un poco nerviosos, decidimos investigar. Nos adentramos en la oscuridad, siguiendo el sonido del susurro. Nos llevó a un claro en el bosque cercano, donde encontramos algo que nos dejó sin aliento. Allí, parado frente a nosotros, estaba el hombre que el joven había descrito como su amigo fallecido. Su figura era transparente, como si estuviera hecha de humo, pero su rostro era claramente reconocible. Nos miraba con ojos tristes y parecía querer comunicarse con nosotros. Sin decir una palabra, el hombre desapareció ante nuestros ojos. Nos quedamos allí, en la oscuridad del bosque, tratando de procesar lo que acabábamos de presenciar. ¿Habíamos visto un fantasma? ¿O era algo más, algo que desafiaba toda explicación racional? Regresamos a la ambulancia en silencio, con más preguntas que respuestas. El joven fue trasladado al hospital y tratado por sus heridas. Nunca mencionó nada sobre la aparición que habíamos presenciado, y nosotros decidimos guardar silencio, temerosos de que nadie creyera nuestra historia. Esa noche cambió mi percepción sobre lo que es posible en este mundo. Aunque nunca podré explicar lo que vi en ese bosque, sé que hay cosas más allá de nuestra comprensión, cosas que nos recuerdan que la realidad es mucho más compleja y misteriosa de lo que creemos. Mi nombre es Martín y durante varios años trabajé como paramédico en una ambulancia en Santiago, Chile. Una noche, recibimos una llamada de emergencia que nos llevó a las afueras de la ciudad, a un área montañosa y poco poblada. El informe inicial indicaba un accidente de tráfico grave, con múltiples víctimas. Al llegar al lugar, nos dimos cuenta de que la situación era mucho peor de lo que esperábamos. El accidente involucraba a dos vehículos que aparentemente habían chocado de frente. Los autos estaban destrozados y dispersos por la carretera, y la escena estaba iluminada únicamente por las luces intermitentes de nuestra ambulancia y la luna llena que brillaba en el cielo despejado. Comenzamos a evaluar a las víctimas y a brindarles los primeros auxilios. Mientras trabajábamos, noté algo extraño. En medio del caos y la confusión, vi a una mujer parada cerca de los vehículos, mirando fijamente hacia la oscuridad de la montaña. Parecía estar en estado de shock, pero su expresión facial era inexpresiva, casi como si estuviera en trance. Decidí acercarme a ella para asegurarme de que estuviera bien. Cuando llegué a su lado, noté que su mirada estaba fija en un punto específico de la montaña. Seguí su mirada y vi algo que me heló la sangre. En la distancia, entre las sombras de la montaña, pude distinguir la silueta de una figura humana, pero era mucho más alta de lo normal y parecía moverse de manera extraña, como si estuviera flotando. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y un profundo sentido de malestar en el estómago. Traté de apartar la mirada, pero algo en aquella figura me hipnotizaba, me llamaba hacia ella. Fue entonces cuando la mujer habló, sacándome de mi trance. ¿Lo ves también, verdad? Preguntó en voz baja, casi como si temiera que algo pudiera escucharla. Asentí sin apartar la vista de aquella figura misteriosa. No sabía qué era lo que veía, pero mi instinto me decía que no era algo natural. Sin decir una palabra más, ayudé a la mujer a subir a la ambulancia y nos dirigimos rápidamente al hospital más cercano. Durante el resto de la noche, no pude sacar de mi mente lo que vi en aquella montaña. ¿Qué era aquella figura? ¿Era real o simplemente producto de mi fatiga y el estrés de la situación? Nunca encontré respuestas a esas preguntas. Pero una cosa era segura. Aquella noche, en las montañas de Chile, vi algo que no puedo explicar. Algo que me hizo cuestionar mi propia percepción de la realidad. Los días siguientes al incidente fueron difíciles. Mis colegas y yo tratamos de reconstruir lo que sucedió en el accidente, pero no lográbamos explicarnos cómo dos vehículos tan separados geográficamente odían haber chocado de frente. Además, la mujer que vi en la escena del accidente parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Nadie más en la escena parecía recordarla o haberla visto, lo que me hizo dudar de mi propia memoria. Decidí regresar a la montaña donde vi aquella figura misteriosa. Durante el día, el lugar parecía tranquilo y sereno, pero al caer la noche, la atmósfera cambiaba por completo. Un escalofrío recorría mi cuerpo mientras caminaba por aquellos senderos solitarios, iluminados solo por la luz de la luna y las estrellas. Finalmente, llegué al punto desde donde vi aquella figura. Miré fijamente hacia la oscuridad, pero esta vez no vi nada inusual. Sin embargo, algo en el aire me hizo sentir que no estaba solo. Una sensación de presencia me invadió, como si alguien o algo estuviera observándome desde las sombras. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, pero no vi a nadie. El ruido se repitió, esta vez más cerca. Me paralicé por un momento, sin saber qué hacer. Entonces, una voz susurró en mi oído. ¿Qué estás buscando, Martín? Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. La voz parecía venir de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Sin pensarlo dos veces, empecé a correr de regreso a mi auto, sintiendo que algo oscuro y desconocido me perseguía. Al llegar a mi auto, me subí rápidamente y arranqué a toda velocidad, dejando atrás aquella montaña misteriosa. Durante el camino de regreso a casa, mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Qué era aquella figura? ¿Quién me habló en la montaña? ¿Acaso había algo sobrenatural en aquel lugar? ¿O todo era producto de mi imaginación? Hasta el día de hoy, sigo sin tener respuestas. Aquella experiencia cambió mi vida para siempre y me hizo cuestionar todo en lo que creía. A veces, cuando miro hacia las montañas en la distancia, todavía siento una sensación de temor y fascinación, preguntándome si algún día descubriré la verdad detrás de aquellos eventos inexplicables en las montañas de Chile. Gracias. 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 Gracias.